Para quien crea que no se pueden hacer comparaciones entre Boruto y Naruto o Naruto Shippuden, les digo que si se puede. Desde el momento en el que utilizan el nombre del protagonista o de la franquicia en el título de este anime, desde el momento en el que utilizan el mundo de esa franquicia, desde el momento en el que utilizan personajes de esa franquicia, y desde el momento en el que utilizan técnicas de esa franquicia, entonces si se pueden hacer comparaciones. Aquí no voy a opinar sobre si el manga es bueno o es malo, eso ya es otra cosa y probablemente lo deje para otro video. Sé que hay gente que dice que el manga es malísimo y otros que dicen que es el mejor shonen de los últimos años, pero si lo veo como anime esto no funciona. Actualmente voy prácticamente al día con el anime y sé que alguien me puede decir, oye este tipo que es paquete, ¿para qué ve algo que no le gusta? Pero la razón por la cual veo el anime de Boruto es que lo veo con otra persona. Los fines de semana vemos algunos anime y entre ellos el episodio semanal de Boruto. Así que bueno, luego de 140 episodios más o menos en el pecho, creo que ya tengo la opinión suficiente como para decir que este anime es malo. Y ojo, no digo que no sea tan bueno, digo literalmente que es malo. Y les voy a explicar los motivos. Primero, es un rellenazo, el guion es malísimo y la narrativa casi no existe. Segundo, la animación y la banda sonora es normal, tirando para mala. Tercero, al prota le regalan todo y el anime solamente adquiere valor cuando aparecen los personajes de Naruto o Naruto Shippuden. Pero bueno, vayamos por parte, lo del rellenazo y el guion. A ver, en esta parte hay que dejar algo en claro. Técnicamente el anime de Boruto tiene muy poco relleno. Es decir, aunque hayan episodios que no salen en novelas o en manga, la mayoría de los episodios de Boruto son canónicos. Es decir, para que me entiendan, es como la última película de Dragon Ball Super de Broly, que aunque no salga en el manga, Toriyama dijo que iba a ser canónica en su historia. Así que sí, la mayoría de los episodios, aunque no salgan en el manga o en novelas, sí son canónicos de la historia de Boruto Uzumaki. Ahora, siendo objetivos, esto es un rellenazo. Por muy raro que suene, el anime de Boruto tiene muy poco relleno, pero es un rellenazo. Esta enorme cantidad de episodios sirve más para aguantar al manga que para ayudar a la construcción y desarrollo de personajes. Es así. Pero bueno, el manga de Boruto es mensual, así que yo entiendo que este rellenazo sea necesario. Pero solamente hasta cierto punto. ¿A qué me refiero? Pues a que si bien el relleno se necesita, si no el anime se comería el manga en un par de episodios, la verdad es que de partida no creo que fuera necesario hacer un anime de Boruto todavía. Yo entiendo que en términos de publicidad y todo eso, era un buen momento para hacer este anime, ya que así agarrabas a todo el público que estaba viendo Naruto Shippuden. Pero aquí está la contradicción. En Boruto hay un cambio generacional enorme. Es decir, pasamos del Ichiraku al McDonald's, literalmente, y los Genin no son muy atractivos como personajes. Así que, ¿cómo vas a atraer al público que veía Shippuden con una historia que lo único que tiene de Naruto es el título del anime, que son ninjas y que viven en Konoha? Personalmente, no creo que sea muy inteligente hacer un cambio generacional tan grande entre dos historias tan recientes. Por ejemplo, personalmente creo que Dragon Ball Z es mucho, pero mucho mejor que Super. Y de hecho, en Super hay un cambio generacional también, sobre todo en la actitud del protagonista. Y también en cómo se lleva la trama. Pero, estamos hablando de dos mangas, dos animes, que tienen como 15 o 20 años de diferencia entre sí. Ahí sí está justificado meter un cambio generacional. Además, el problema de Boruto no es que sea un rellenazo, sino que el guión del relleno es muy, pero muy malo. A ver, yo no espero que Pierrot tenga un guionista al nivel de Kishimoto, pero de verdad al menos no hay nadie decente. Porque claro, en Naruto también cazaban gatitos de vez en cuando, pero en Boruto todo es insípido. Te meten sagas completas con villanos y personajes sin ningún carisma, y de hecho son casi todos una copia de Mitsuki con esa cara y esos ojos de pez. Como digo, no pido que estén siempre apegados al manga, porque no se puede, pero de verdad al menos deberían ponerle ganas al guión. Si puden era el dios del rellenazo, pero al menos habían un par de rellenos bastante interesantes de ver. Cosa que lamentablemente en Boruto no hay, o al menos no hay ninguno que sea de los personajes de Boruto. Lo voy a explicar más adelante. Quizá alguno pueda decir que esto es algo muy trivial, pero la animación y la banda sonora, así como los openings, son una parte fundamental a la hora de que un anime sea atrayente. Porque claro, si esto te diera lo mismo, mejor te lees el manga. Ahora, en Boruto, así como el guión, la animación y la banda sonora están en modo automático todo el tiempo. Muchas veces te encuentras con escenas en las que la banda sonora no tiene nada que ver con el momento. Si hablamos de animación, es realmente muy, pero muy básica. El dibujo es simple, el coloreado es muy, pero muy plano, y la animación de los movimientos es lo más acotada posible. Es cierto que no vemos tanta basofia como el Naruto vs Pain, pero en general la animación de Boruto es muy básica. Por ejemplo, cuando un personaje se gira a hablar, si podemos no generar ningún movimiento en los hombros, mejor todavía y cosas así. No soy experto en animación, obviamente, pero creo que cualquier estudio puede hacer movimientos rápidos en una pelea. Pero créanme, en las escenas con movimientos tan simples como caminar, hablar o tomar algo o hacer algún gesto con las manos, se nota la diferencia entre un anime de calidad y uno más o menos nomás. Ahora, si hablamos de los openings, puede que haya alguno más o menos bueno, pero en general no hay ninguno destacable como lo sabía en Shippuden o en la primera parte del Naruto original. No hay ningún opening que, no sé, de repente te aparezca en YouTube o lo que sea, y digas, oh, mira el opening de Boruto o algo así, como si pasaría con algún opening de Naruto. Si hablamos del prota, es cierto que ha tenido un cambio. El tipo empieza la historia como un mocoso insoportable, y después va cambiando y entiende que su papá es como es por una razón. Ahora, a pesar de no ser tan pesado como al comienzo, la verdad es que como protagonista es uno más del montón, al menos por ahora, no hay nada que se pueda destacar en él. Y esto es tan así que yo opino que Sarada debería ser la verdadera protagonista de esta historia. Tiene una construcción mucho mejor y su personalidad es bastante interesante. Además, hablando de Boruto, si hablamos de habilidades técnicas, vemos a Boruto todo el tiempo utilizar elementos y cosas raras, como loco, casi sin ningún entrenamiento. A ver, Boruto fue construido como un niño que tiene un talento superior al de Naruto. Eso lo entiendo. Ahora, lo importante en un personaje no es solo que sea talentoso, sino cómo justificas lo que él haga con ese talento. Sasuke es el vivo ejemplo de esto. En el Naruto original, Sasuke era un genio y todo lo que quieran, pero el tipo entrenaba si quería mejorar. Y a Inshippuden Kishimoto le regalaba hasta serenatas, pero cuando era niño, cada power-up de Sasuke estaba perfectamente justificado. De hecho, cuando Rock Lee le da una paliza a Sasuke y luego Sasuke lo supera contra Gaara, es una maravilla por parte del autor, ya que si piensas que era mucho más talentoso que Rock Lee y por lo mismo le costó mucho menos alcanzar ese nivel de Taijutsu, la verdad es que si no lo hubiera entrenado con Kakashi, nunca lo habría superado. Y esto es por muy genio que fuera. Y de hecho, con Neji se hacía igual. El tipo era un genio, pero se mataba entrenando. Ahora, es verdad que hasta cierto punto nos dicen que Boruto entrenó el Rasengan y así otras cosas, pero no basta con decirlo. Tienes que mostrarlo o dar un indicio de que es así. Con el Rasengan se muestra un poco, pero en general no es así. En general no se muestra cómo Boruto tiene la capacidad de manipular tantas cosas tan fácilmente. Porque incluso Itachi practicaba como loco lanzar los shuriken desde niño. Ahora, ¿qué pasa si no lo haces así con tu protagonista? Pues nada, pasa simplemente a ser una habilidad regalada o un conjunto de habilidades conseguidas sin esfuerzo. Ahora, si hablamos del anime propiamente tal, honestamente los momentos que más me han gustado de todo Boruto son el arco que animaron de los exámenes Shunin, que salía en la película, la pelea de Naruto y Sasuki vs el marciano ese, que ni me acuerdo ahora cómo se llama, que ojo, honestamente la coreografía de esa pelea es una verdadera joya a nivel de cualquier anime, eso hay que decirlo. Ahora, ¿qué más se puede destacar? Pues cualquier otro momento que saliera Naruto o Sasuki o cualquier otro personaje de Shippuden y el arco del viaje en el tiempo, que es prácticamente lo mismo. Y después de eso no hay nada rescatable. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que sin el nombre Naruto en el título del anime y sin recurrir a los personajes de Shippuden, Boruto no vale la pena. Si le sacas todo eso, no vale la pena. No puedo decir que valga la pena ver Boruto si lo mejor de su franquicia como anime al menos son los personajes de Shippuden. Boruto debería tener algo propio, algo que fuera creado en Boruto y que le dé valor, pero todo es plano o no tan malo, pero ni de cerca llega a ser muy bueno. Así que como conclusión, el anime, el guión, la banda sonora y el protagonista no son capaces de darle valor a Boruto con algo propio y sin recurrir a la nostalgia de Naruto o Naruto Shippuden. De hecho, cada vez que el anime de Boruto tiene alguna mejoría o se vuelve más interesante, es porque está directamente involucrado algún personaje de Naruto Shippuden. Así que si yo entiendo que algunos digan que ahora el anime se va a poner interesante porque van a animar el manga, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se va a tardar el anime en comerse al manga? Se va a tardar muy poco y después vamos a seguir con lo mismo. Antes de que te vayas, que no se te olvide darle like al video o dejarme algún comentario. También ahora puedes seguirme en mis redes sociales o suscribirte al canal dando click al botón que está ahora a la derecha de tu pantalla. Pronto irán llegando más gameplays y más reviews, pero mientras tanto te recomiendo darle click al botón que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan y los espero en mi próximo video.